Oye, ¿y cuánto hace que te cortaron tu pie? Hace seis años. ¿Seis años? Seis años ya, ya cabelé seis años así. ¿Y de qué vives? ¿Cómo le haces? Digo, ¿por qué hay que comer? Y la medicina y esto y lo otro. La gente aquí en el rancho, ya se los pague a los amigos, primos. ¿Te ayudan? Parientes me ayudan así. Así me dan así unos... Pues sí, va lo que es su voluntad. Me decía él que esta casa ni siquiera es él, amigos. Entonces, es casa prestada. Entonces, está complicado, amigos. Cuando, miren, de que estemos pobres, hombre, eso no importa. Como que era acá en Zacatecas, comemos palitos, fijolitos, lo que sea. Pero esto no bien. ¿Qué problemas son las enfermedades? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles su amigo Mero Puente y Lino Puente por allí en la cámara. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Cieneguilla. En el municipio de Nieves, Zacatecas. Hace ya aproximadamente algunos seis meses visitamos esta comunidad. Venimos a ayudarle a una persona que tiene una discapacidad. Le cortaron su pie. El día de hoy decidimos regresar a ver cómo se encuentra de salud. Y, pues a ver en qué más le podemos ayudar. La comunidad de Cieneguilla era una antigua hacienda, amigos. Una antigua hacienda, aunque ya quedan pocos restos. Prácticamente, de la casa grande ya quedan pocos restos. Pero es una comunidad muy bonita. Incluso tienen un templo precioso aquí en la comunidad. Ojalá y la gente aquí de Cieneguilla lo conserve. Pues saludos a todos los paisanos de aquí de Cieneguilla. Un saludote. Hoy andamos en su comunidad. Vamos a ayudar a nuestro amigo Manuel. Pero miren, aquí me encontré unos chavitos. Unos chavitos muy bonitos de aquí de Cieneguillas que están parchando las bicicletas. ¿Verdad, chavitos? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas? Esteban. ¿Y tú, mi hijo? Rodrigo. ¿Y tú? José Manuel. José Manuel. A ver, ¿y tú? Manuel Rodrigo. Ajá. ¿Y tú, mi hijo? Miguel. ¿Y qué están haciendo? Parchando las bicicletas. ¿Parchándolas? Sí. Ah, qué caray. Hay muchas espinas, ¿verdad? Sí. Ajá, miren, qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Y no les hace falta una cámara nueva? Sí. Ya la tenemos bien fea. Porque ya veo que están muy parchadas las cámaras. Sí. Ya tienen muchos parches. Sí. ¿Les gustan a ustedes mucho las bicicletas? Sí. ¿Cuánto cuestan las cámaras? Como 100 pesos por ahí. ¿100 pesos? Sí. A ver, ¿uno, dos, tres, los cuatro, los cinco tienen bicicleta? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. A ver, bueno, ¿saben qué? Esas cámaras yo ya las veo ya muy parchadas y sobre parche, sobre parche. A ver, ¿a quién tú? Ajá. Te reparten para que compren una cámara cada quien, ¿eh? Gracias. Gracias. Ándale, pues, mis hijos, ya no nos interrumpo, ¿eh? Parchen su bicicletita. Gracias. Ahí se compran una cámara o se toman una suadita, lo que gusten. Qué niño, ¿no? Qué niño, jovencitos, este, parcheando su bicicleta. Bueno, a lo que venimos, amigos, déjenme. Pasamos así aquí a saludar al buen amigo Manuel. Hola, amigo Manuel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, ¿cómo has estado? Qué bueno, ¿no? Pues, bien y, o sea, ya andamos medio malillos a veces y a veces bien, pues, ya es que así es la enfermedad esta que Dios nos puso y el destino. ¿Qué es lo que tienes, hermano? ¿Tienes diabetes? Tengo diabetes, ya tengo, ¿qué? Tengo 14 años ya con ella, voy a calar 15 años ya, ya con la diabetes. Y, pues, ahí me la llevo ahí así, a veces que cae uno, a veces que no, y así se la llevo uno. Sí, cayendo y levantando, como dice la canción, ¿verdad? Sí, pues, cayendo y levantando y así se la llevo uno, pues, ¿qué más, oiga? Si usted se echale unas ganas a la... ¿Tú sí miras bien? No, no, no veo bien. Digo que me operaron, me operaron, pero no, o sea, pues, fue poquito, no, no, no se puede decir mucho ni poco, hay más o menos, me perdió para salir aquí a... ¿Te operaron de tus ojos? Me operaron un ojo. Ajá. Y aquí en Río Grande, aquí me operó la doctora Inet Torres, se llama. Y, pues... ¿Y pudiste ver un poquito más? Sí, pues, ella, de hecho, ella me dijo que si iba a poder andar aquí, de aquí, pues, me perdió para salir a platicar con mis amigos, aquí a la esquina. Aquí en la comunidad de Cieneguilla, ¿verdad? Aquí con los vecinos, y aquí en la comunidad de Cieneguilla, Nieves, Zacateca. Oye, ¿y cuánto hace que te cortaron tu pie? Que me cortaron mi pie ya tiene... hace seis años. ¿Seis años? Seis años ya, ya cabalé seis años así. Oye, y a raíz de eso, este, ¿ahora de qué vives? ¿O cómo vives? ¿Tú vives aquí con quién? ¿Es tu casa? ¿Con quién vives? No, no, no es casa mía, aquí es casa de un compadre mío, no es que él era mi cuñado, él estaba casado con una hermana mía y, pues, ella falleció, también de lo mismo, de la diabetes. De la diabetes también. Y también, pues, ya se me murieron todos mis hermanos, ya nomás yo quedé, ya... ¿De la diabetes, todos? Sí, sí, todos. A uno, a uno le cortaron su pie igual que a mí, pero él no, él no, pues, no tuvo el valor de aguantar y él sí se fue, él sí se falleció. ¿No duró mucho? No, duró, duró algunos, qué será, algún mes, después de mochado su pie, duró un mes. Y una hermanita que tenía yo de veinti... de veintiocho años también falleció, fue la última. Joven, de veintiocho años, de diabetes. Sí, y un hermano mío también que tenía, él iba a cablar treinta años, y también falleció, también más chicos que yo. ¿Entonces nada más quedas tú de tus hermanos? Sí, nomás yo quedo, o sea, queda otro, pero él anda, él anda afuera, él, él se fue para Estados Unidos. Sí, ya tiene muchos años, y pues, ya no volvió, o sea, dicen que ten a cuña, pero nomás, nomás dicen, yo no sé. No sé, pero no, no, no tienes contacto con él. No tengo contacto con él, nada, nada, hace unos tres años sí, sí tenía un número de él, sí, sí me contactaba con él, pero después lo perdí y ya, ya jamás, ya nunca jamás lo volví a conseguir. Sí, qué situación tan difícil. Oye, ¿y tú, tú tienes familia, estás casado? Estaba casado, estaba casado, nomás que hace como unos tres años, pues, nos separamos, la mujer, ella ganó por su lado, y pues, yo me vine para mi rancho, va, pues, de hecho, ahí está, no sé, nieve, de ahí es ella, y tuve tres hijos con ella, tengo dos mujeres, y este muchacho que anda aquí afuera. Sí, el muchachito que está ahí pasando la bicicleta. Sí, el más grandecillo, ese es mío, el José Manuel se llama. Sí. Y él es mío, él fue lo que me quedó, aquí vivemos con mi compadre, mi cuñado, él era mi cuñado y mi compadre. Oye, ¿y de qué vives? ¿Cómo le haces? Digo, ¿por qué hay que comer? ¿Y la medicina? ¿Y esto y qué es lo otro? ¿Cómo le haces? Pues, eso la gente aquí en el rancho, se los pague a los amigos, primos. Te ayudan. Parientes me ayudan así, así me dan así unos, pues, iba a lo que es su voluntad, unos 100 pesos, 50, y es como la paso yo aquí. Oye, ¿se te dan de la discapacidad del gobierno? Sí, sí me dan, sí me dan cada dos meses, me dan 3 mil pesos. ¿Con eso te ayudas? Con eso compro, pues, cuando me dan, compro mi mandadito, ya, pues, ya, ya, ya descansa unos, póngale unos días, ¿no? O sea, el dinero ahorita ya no, pues, no rinde, ¿va? Pero, pues. No, no, pero de todas maneras yo creo que sí te ayuda ahí. Sí, de todas maneras sí me compro mis cosas ahí. Fíjate que, y pues ya ves que ya te habíamos visitado ya, pues, que hace como unos 6 meses yo creo por ahí, ¿no? Sí, fue el día 3 de diciembre parece, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, híjole, qué buena memoria tienes. De hecho, te estuviste tratando de comunicar conmigo otra vez, ¿verdad? Sí, sí. Me decías ahorita fuera de cámara. Sí, yo traté de hablarle a usted, de hecho, sí le marqué con unas, pues, unos 3 días, sí le estuve marcando, pero. No te contesté. Al ver que no contestaba, yo dije, no, pues, acabo, acabo, pues, el señor, pues, va a venir, pues, él me prometió que volvía y él. Y aquí estábamos. Fíjate que, pues, ahí te ofrezco una disculpa, y a usted que nos está viendo también, ya le comentaba a él, son cientos, cientos de mensajes, de llamadas, no puedo, no puedo atender, ni aunque estuviera todo el día acostado ahí recibiendo llamadas y mensajes, no me alcanza, no me alcanza, aparte, pues, yo tengo que salir a hacer videos, que es mi trabajo, entonces, no es porque no quieras que no me alcance el tiempo, así es que espero su comprensión. Si a usted no le he contestado la llamada o el mensaje, yo espero que me comprenda, es por eso. También, si usted nos está viendo aquí en nuestro canal de YouTube, si usted quiere hablar conmigo, que le digo que es difícil, hágalo, mándeme mensaje en la página de Facebook, se llama así, igual, mi querido Zacatecas. Ahí es donde estoy al pendiente de los mensajes, pues, hago lo que pueda, porque son cientos, no les exagero, pero son cientos de mensajes. Pues, lo bueno es que ya estamos aquí, entonces, mira, pues, venimos a ayudarte y ver, a ver cómo estás de salud, cómo vas, este, la gente a raíz del video anterior, te he echado en la mano, platícame, cómo estás. No, pues, le digo, ahorita ya tiene tempecillo que ha andado un poquito malo del estómago, pero, o sea, es normal, es por la misma diabetes, yo creo, pero, aquí, aquí, aquí me ha tomado así hierbitas del campo, así, me tomo una hierbita y es como, pues, como la, la, la ha pasado. La has estado pasando. Sí, pero, sí, sí, de hecho, sí, pues, las pastillas de la diabetes, pues, así, las, pues, las compro, ¿eh? Cuando la gente me ayuda, así, compro mi medicina y, pues, como la hago yo, es como vivo yo, así. No, pues, échale muchas ganas. Oye, Stines, de hecho, en el video anterior ha habido varios comentarios, este, inclusive me han mandado algún, unos mensajes, preguntando, porque la vez pasada, ¿no? Te pedí el número de teléfono, se nos fue por ahí el, el avión, pero, pues, esa fue la intención de que nos des tu número de teléfono, por si alguien quiere marcarte, quiere echarte por ahí la mano, ahí para tu medicina, o no sé, para las tortillas o algo, ¿tienes un número de teléfono? Sí, 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 aquí lo traigo. A ver, restamelo. Mire, ¿qué anda atrás de él? Sí, porque tú no miras, ¿verdad? No, no, no. Yo también no creo que estoy, yo también no creo que estoy muy bien que diga, botas. Miren, amigos, es 498-109-8165. Otra vez, 498-109-8165. Este es el teléfono, el número de teléfono de mi amigo Manuel. Sí, porque mucha gente, de hecho, ha habido varias gente que ve mamá mensajes preguntando, ¿qué pasó con el teléfono? Para ponerse en contacto con él. Por eso es el motivo de que regresamos a saludarlo y esperando que esté, pues, bien en lo que cabe y pues darle otra ayudita. Y entonces, si alguien quiere echarle la mano a mi amigo Manuel, pues, con mucho gusto, márquenle directamente a él. Ya a él se ponen en contacto, ya ustedes saben cómo se acomodan. Pero, vamos haciéndole la mano social, vamos echándole la mano a aquel amigo Manuel. Ustedes ven, pues, ¿qué les puedo decir? Le falta un pie, cómo va a trabajar. Y tu chavalito aquí vive también contigo. Él ayuda aquí a la gente por allá. A ser mandado, a ser chavalito todavía. Sí, él aquí vive conmigo y él, pues, así sale a... Pues, ahí con los vecinos, ahí se aplica, él hacerles algo y, pues, ya le dan... Pues, ya desperdío, desperdío, pues, no me pide a mí, no, pues, ya de dónde le dan. Perdi por una soda ahí, les ayuda. Pero ya le dan, ahí a él se ayuda, él mismo, ahí. Él la pasa con eso, aquí con los vecinos, ahí. Lo mandan así a ser mandaditos y ya le dan algo. Y, pues, ahí con él, con lo que la pasa, él también. Qué bueno, ¿no? Pues, es que, pues, no hay otra más que echarle ganas. Y aquí, en tu caso, pues, pues, ánimo a echarle ganas. Es que lo que les crea usted en decir a esos del número, pues, es que sabe que yo no tengo WhatsApp, mira. Yo no tengo WhatsApp, yo hablo por, o sea, señal normal. Y ya ve que aquí no agarran. Pero en las tardes, en las tardes me salgo yo a platicar con mis amigos por ahí, con mis camaradas. Y ahí, ahí por allá agarra, pero nomás cuando estoy allí. ¿Y a qué hora sales por allá toda la...? Salgo todos los días, desde las seis de la tarde para adelante. Un ratito ahí en la tarde. De seis a ocho, póngale. Sales por ahí con la raza a platicar. Y ahí un día agarra señal. Entonces, miren, amigos, este número que nos da el amigo Manuel, de seis a ocho de la tarde, que es cuando sale un ratito él ahí a platicar con la gente, allá de la gente del rancho. Entonces, a esa hora le puede marcar. Si usted gusta echarle. No, pues, entonces yo creo que con eso es que la gente quiere, va a querer hablar directamente contigo, amigo Manuel. Sí, pues, con eso sí. Entonces, yo creo que con ese teléfono está bien, ya que en este tiene esa, pues, ya sabe que la seis. O ya, pero ahí al escurecer, ¿verdad? Sí, ya tardiacita ya. Es cuando estoy ahí, por ahí donde agarro señal, ¿verdad? Sí. Porque aquí no agarra. Bueno, sí agarra, pero no igual que allá. Los paisanos de aquí, de Cieneguilla, también te echan la mano de vez en cuando. Sí, no, sí, sí. Ahora en diciembre, después del video que me hizo en diciembre, sí vino, pues, sí hubo amigos, muchos, muchos amigos que sí me mandaron. Sí vinían hasta aquí personalmente y me daban, me daban así mi ayudita. Qué bueno. Y me he hecho, pues, un saludo por allá donde andan. Mándales un saludo, porque... Ya para Homero de Uma, ya, él me ayudó. ¿Mi tocayo? Mi tocayo Homero de Uma y el Beto de Uma Palacio, él también me ayudó, Dios se los pague. Y su señora, ellos me ayudaron también, Dios se los pague. Por allá andan ellos, allá en el otro lado, allá por Dallas, Texas, allá por... Y se llama Beto de Uma Palacio, él me ayudó mucho también. Yo se los pague allá por donde quiera que ande. ¿Dónde quiera que ande? Y Dios los cuide, ¿verdad? Que andan fuera de... Fuera de... Sí, sí, pues, buscando la gorda, como decimos acá en el rancho, ¿verdad? Y un saludo para todos ellos que se acuerdan de mí. Y son amigos, son amigos que me ayudan, me han ayudado y... Yo pienso que me van a seguir ayudando. Sí, mira, la gente, la gente es de buen corazón, aparte, pues, mira, el mundo da vuelta. Y, mira, este muchacho, pues, acá necesita ayuda, a lo mejor mañana nosotros, usted que nos ve. Así es la ley de la vida, así es la vida. Entonces, este, amigos de aquí, de Cineguilla, pues, vamos echándole la mano aquí a mi amigo, yo creo que... O sea, está con un taquito por aquí afuera, ¿verdad? Que sales ahí, un taquito. Sí, pues, aquí se los agradezco yo aquí, aquí... O sea, aquí la gente, como le digo, me ayuda mucho y... Un primo que tengo, que se llama... Se llama Santiago Soto. Ese es el que me... Él me mueve, así nomás se me ofrece algo y nomás le hablo a él y él... Te lleva al doctor, te lleva... Te lleva a Panieves, así, donde se me ofrezca una enfermedad, algo, Dios se lo pague a ese primo. Muy buena gente conmigo, Dios se lo ha de pagar. ¿Cómo se llama? Se llama Santiago Soto, es mi primo. Saludos, amigos, Santiago, sé que nos vas a ver. Muchas gracias, amigo. Dios te bendiga. Esta labor que tú haces, yo creo que Dios lo va a recompensar. Lo que uno pueda dar, amigos, crean lo que se multiplica. Si usted no lo ha intentado hacer, ayudar a nuestro prójimo, inténtelo. Y se va a dar cuenta que lo que usted dio no es ni siquiera... No es nada a lo que Dios le da a usted. Funciona, créanlo. Entonces, ánimo. Mira, yo te traigo por ahí una despensa. Ya ves que no nos gusta llegar con las manos vacías. Déjame te la traigo. Sí, espérame un poquito. Pues ahí tienen a mi amigo Manuel. Pues qué bueno que regresamos a verlo. Les decía que ya habíamos venido. Y pues nosotros no nos gusta llegar con las manos vacías. Acá estos jóvenes... ¿Qué va, jóvenes? ¿Ya acabaron de parchar las bicicletas? Eso es todo. Eso es bueno. Nosotros no nos gusta llegar con las manos vacías, amigos. Compartimos lo que Dios nos da con nuestra gente. Eso es gracias a que usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, amigos. O sea, yo podría hacerles videos de otras cosas, amigos. Y pues no compartir nada con la gente. No, no. Aquí se comparte con nuestra gente. Aquí se comparte lo que Dios nos da. Y en serio les digo. Entre más da uno, más Dios lo ayuda. Bendito sea mi Padre Dios. Aquí te la pongo, amigo Manuel. Sí, la pongo ahí. Déjame, déjame te traigo más. Que te sirva este mandadito. Y pues un saludo a la gente de aquí de Cineguilla, Nieves. Donde quiera que se encuentren. Gracias, gracias por vernos. Sé que nos ven. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Esto se puede hacer labor social. Me decía él que esta casa ni siquiera es de la, amigos. Es casa prestada. Entonces. Está complicado, amigos. Cuando, miren. De que estemos pobres. Hombre, eso no importa. Como que era acá en Zacatecas. Comemos palitos, hijolitos. Lo que sea. Pero esto no bien. Qué problemas son las enfermedades. Y luego, cuando se juntan a la pobreza. Pues ya se imaginará. Ya se imaginará usted que nos ve. Mira, amigo. Pues no es mucho, pero. Te trajimos una despensa para. Pues hay po unos días. Sí, pues pa. Para que te sirvan. Pues aunque, pues tú tienes diabetes. A lo mejor, pues no es, no es comida, pues especial, ¿verdad? Pero es la despensa. Sí. Es que una casa necesita una despensa. Sí, sí, sí. No, pues come uno, pues hay. De todos modos. Tiene uno que comer, oiga. Sí, sí. Pues imagínate, pues tú guardar la dieta de tomos. Sí te tratas de cuidar. Sí, no. Sí, sí. Sí me tomo mi medicina. Y pues comidas que me hacen así. Pues uno ya sabe, ¿verdad? Sí. Uno ya sabe lo que le hace a uno mucho mal. Pues para qué se lo va uno a comer. ¿Qué es lo que te hace mal a ti? Al menos, pues así como el chile rojo es el que te hace daño. El principal que me hace daño. Con la coca, con la azúcar, ¿no? Lo dulce, sí. Yo nomás como algo dulce y sí, lo lo siente uno. O sea, usted ya sabe. ¿Y qué sientes? No, pues. ¿Te sientes desesperado? Se siente uno desfuerzado, desfuerzado y pues el estómago lo lo se le alborosta. Se te suelta a tu estómago. Y se lo luego siente uno. Entonces tú tendrías que comer como cosas, este, cocidas. Son pocas las cosas que me hacen daño. Porque uno siente el uno mismo. Con la enfermedad, pues usted ya sabe, ¿verdad? Lo que hay que comer y lo que no. Además que pues a veces, pues como el único que hay, pues tiene uno que comer. Sí, sí. Pues es que no se puede con lo que quisiera, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, pues ánimo, amigos. Yo espero que le echen una llamadita, repito, por ahí de las seis para adelante. Por ahí antes de oscurecer. Es donde él anda, donde hay señal. Aquí mismo en el rancho. Acá en los ranchos, en Zacatecas, en México, batallamos con eso de la señal. Entonces, también, ah, también por eso a veces no les contesto. Porque yo ando grabando casi todos los días algo. Mucha gente me marca en el día o me manda mensaje en el día. Y pues, ¿cómo les contesto? Si ando a veces en los cerros o acá en los ranchos donde le doy señal. También eso tiene mucho que ver. Pero bueno, mira, amigo Manuel. Te voy a ayudar para tu medicamento. Aparte de la despensa, nosotros ayudamos a nuestra gente. Entonces, amigo Manuel, pues ánimo. Échale muchas ganas. Algo que les quiera decir a la gente. Que yo sé que te van a echar la mano. No, pues yo lo único que les digo es que muchas gracias. Y que Dios se los pague. Dios los guarde con salud y con fuerzas. Pues para que sigan ayudando al prójimo. Bueno, pues yo, como les digo, yo estoy muy agradecido con la gente. Con la gente que me ayuda. Pues yo le agradezco de todo corazón, ¿verdad? Que se procuran por uno. Dios se los pague. Dios les dé fuerzas y salud, que es lo más importante. Que ya ve que las enfermedades son las que atrasan a uno. Y Dios se los pague. Gente, familias que me ayudan. Dios se los sabe pagar de todo corazón. Se los digo yo. Agradecido, agradecido. Muy agradecido con toda la gente que me ayuda. Que me mira en el video. Pues ahí yo se los pague. Y gracias por todo. Por esta despensita que me mandan. Gracias al señor que me da para las tortillas también. Sí, sí, pues de algo te sirve. Mira, allí te sirve para las tortillas, para tu medicamento. O qué sé yo, pues siempre hay algo que gasto. Sí, pues le sirve a uno posible, pues para lo que se le ocupa a uno. Muchas gracias a Dios se los pague. Ahí estamos. Le saluda a su amigo Mero Pente. Hoy desde Cieneguilla, Nieves. Lino Pente, por ahí en la cámara. Nosotros somos mi querido Zacatecas. No nos confunda. Saluditos. Ánimos. Así se puede. Adiós. Lino Pente. Acá. Sí.